Hola a todos y bienvenidos al canal de Ninja Cuchillero Reviso Equipo En este video voy a mostrar la segunda parte de mi kit EDC En este caso voy a mostrar lo que llevo en la sobaquera EDC Antes de mostrar lo que es el contenido, lo que llevo en la sobaquera Mencionar que en la primera parte, cuando mostre lo que es el contenido de la pernera táctica Se me olvidó haber mencionado lo que es la billetera Bueno básicamente se llevo lo que es documentación Aquí tengo algunas monedas, que no son de aquí de Chile sino que una moneda de un dólar, pesos mexicanos y un euro Esas son las monedas que se pueden ver ahí Ahora voy a pasar a mostrar lo que es el contenido del kit EDC Lo que es la parte 2 Lo primero con lo que vamos a empezar es con lo que llevo en el porta cargador Lo que hay por fuera es la linterna Walter SLS 110 Que esta voy a hacerle una revisión próximamente Una linterna bastante buena Y muy durable Aparte tiene una buena potencia Para lo que es el tamaño que es Una llave Allen No me acuerdo con el número de medida de esa Y la otra multi herramienta Y la otra multi herramienta Quienes llaves Allen Estas tornillas ahora es de De grubos, de paletas O de estrellas y De Y punta plana Aparte unas llaves de dados Que están aquí Aquí Es su adaptador Y Para la propia tertulia Y todo eso Lo último Que hay en el porta cargador Es la Leatherman Whitman Ahora pasando al A lo que es este otro lado Tenemos el pouch con la linterna Bueno, además de Que lo que llevo en la muñeca que es La pulsera de paracord Que esta queda por aquí Primero empezando por esta linterna Esta linterna Solamente se monta en la sobaquera Al momento cuando ya es Tarde o ya noche Porque ya llevan a las 10 de la mañana Montada en La sobaquera ya No da mucha utilidad Y ahí después lo que hago es Dejarla en lo que es la pernera Con su estuche Totalmente casero Reciclado un cinturón Y con Broche plástico un cangrejo Ya que tendría Velcro pero se venció Ahora vamos a pasar a lo que es El kit en sí Y el que es el más importante Como le había comentado El amigo Prever Survival Primero Es el llavero En este tengo Un silbato de De aluminio De la marca Aztec Que Ya se puede escuchar Como suena Tiene un pitido bastante bueno Lo que es la llave Lo que es la llave de mi casa Una llave de un pequeño candado De una caja que había mostrado Hace bastante tiempo El Firesteel Que era de esta bolsera Pero se lo saqué y se lo puse de aquí Y Esto Lo que es esta herramienta De rescate Que esta me la regaló mi amigo Cristian Del canal Jseguesito Que aquí arriba voy a dejar una tarjeta Donde Lo va a llevar Donde hizo lo que es La revisión de Esta multi herramienta Que tiene rompe cristales Corta cinturones Y silbato Que Como pueden haber escuchado Tiene un pitido bastante bueno Eso por aquí Dejándolo Y es por este lado Ahí En este bolsillo también Tenemos La tarjeta multiusos Con un trocito de papel aluminio Y Hay muchos videos aquí en Youtube Que Puestran la cantidad de usos Que se le pueden dar A lo que es el papel aluminio Por eso lo llevo Por ahí Y en este bolsillo Nos queda nada más Pasando al bolsillo Principal Tenemos Un encendedor Este scotch Que lo había mostrado En un video anterior Al igual Con la Que es la libreta Que Antes de comprarla He comprado esta libreta Llevaba esta hojita de papel Pero bueno Como se puede ver Las dos opciones sirven Estas hojas Tipo adhesivas Que son para poder escribir Con lo que es Este marcador Charpe A que se escribe Se sacaría lo que es El adhesivo Como se puede ver aquí Y ya lo podemos pegar En cualquier superficie Aparte de dos clips grandes Que los servirían Para poder unir O para poder improvisar Varias cosas Ahí Es dependiente Lo que uno Lo que uno puede hacer Con lo que son los objetos Esto se puede improvisar Muchas cosas Bolsa de basura De 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 70x90 Una bolsa de basura mediana Todas las típicas Que llevo en los kits Cinta de 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 Enmascarar Esta ya lo he mostrado Muchas veces Y en muchos kits Que esta la tengo Principalmente Que con el Marcador Escribir Dejar anotaciones Y que ya con el mismo adhesivo Este ya se puede pegar En alguna parte Para poder dejar indicaciones O dejar marca O dejar marca Un Bolígrafo Lápiz pasta Bueno Como le digan su país De color azul Para poder también dejar anotaciones O también dibujar Bueno aquí hay otro clip Eran tres Acá tenemos Lo que son las pilas Para las dos linternas Que llevo Tengo tres Tengo tres A ver si lo puedo dejar con la libreta ahí Como se pueden ver ahí Son tres Son tres Energizer Estas son Para la Linterna Walter Y si no me equivoco Si son ocho Pilas Seorady Para la Linterna esta Esta utiliza Tres pilas Y la Linterna Walter Utiliza una Y bueno Ahí Ya no quedaría más En este bolsillo Vamos a ver un poco Por aquí Las otras cosas Ahora vamos a pasar a ver el contenido de este bolsillo Tres Tres metros y medio De esta cuerda De tres milímetros Es bastante reciente Espero poder hacer cualquier apaña Esta Para donde vienen Las bolsitas de té Esta serviría por escribir en caso que perdamos la libreta O en el caso que yo la utilizo realmente Para poder utilizarlas para poder hacer fojo Como yesca Estas bridas O amarras plásticos Cuatro de estos Son de 16 centímetros Estas son un poquito más gruesas Y esta Una un poquito más delgada Tres metros de alambre de cobre Esta con recubrimiento verde Estos son aproximadamente tres metros de una cuerda de una camisa Que era de seis milímetros la cuerda pero Entre seis y ocho milímetros Pero la cuerda era mala Malísima Tenía Como Era pura fibra de lana Que ni siquiera estaba tejida Ni terrenzada Ni nada Así que saqué todo eso Había hecho un poco de cuerda con eso Pero Al fin la terminé desechando Y lo único que conservé Fue la camisa de esta Que esta es muy útil También tengo un mosquetón De este tipo Aparte lo que es Hilo zapatero Más una aguja de lana Que le saqué punta Para poder coser con este hilo Aquí como ya he dejado antes Una aguja normal Y hilo Para poder hacer reparaciones De esta cuerda El Que Digo muchas veces Que es bien resistente Y De la misma calidad Que las cuerdas Que viene dentro De la obra del paracord Y esta es bastante económica En un próximo video Voy a mostrarles Como es que vienen Cuando las compro Que tengo un rollito De ese tipo de cuerda guardada Y lo último Que va quedando Este portacerilla En un próximo video También Voy a aprovechar De mostrar Lo que es Lo que es El portacerilla De la versión 2.0 Que va a tener su yesca Ya En el armazón de cartón Y bueno Ahí tiene 3 6 9 12 15 Tiene 18 Cerillas de esta De seguridad De 5 x 5 cm A ver Bueno Como pueden ver ahí Ahí está el conjunto De lo que les acabo de mostrar Lo que es el primer bolsillo Donde está la llave La tarjeta multiuso Las pilas Lebretas Y todo lo que les acabo de mostrar La versión Bueno amigos 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 Mejor dicho Espero que Le haya gustado este video Lo que es la segunda y última parte Del kit de sed Ya está al completo De lo que llevo todos los días Y también comentar otra cosa Que al momento de llevar todo esto Que para ciudad Nos serviría mucho Esto lo llevo principalmente En caso De cualquier emergencia Y Esto También es como un sustituto Para Lo que es Un kit de supervivencia En caso de ruta senderismo Que eso lo utilicé En la última ruta Que Fue con El amigo Cristian Del canal J6 Huesito Y acá arriba voy a dejarle Lo que es el La tarjeta Donde la había olvidado Donde fuimos a ruta Que es el rincón de los bueyes En Río Clarillo Bueno amigos Espero que les haya gustado Lo que es la revisión Del kit de sed Si es así Pueden dejar su like Comentar, compartir Suscribirse Si no lo están Dale gracias por ver el video Y nos vemos en el próximo Un saludo